Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Yo me voy a la torre directo, pique de nuevo El bidón va a estar ahí, ¿no? Ok, listo Sí, 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 ¿a dónde? ¿Ahí? Pero tengo más, yo prefiero cortarlo en la torre Así no están tan acá Sí, pero al que no te regalen las palas Alguien debería cubrirme de este lado Ok, listo Pero alguien tiene que cuidar el bosque Uno grupo tiene que ir a buscar el bidón, eso sí ¿Vos buscás el bidón? Sí, vamos allá Vamos allá y organizamos Bueno, yo voy a la torre, ustedes van para el lado izquierdo Ok, vancusos, vancusos ¿Qué tenés? 4, 4, 2 4, 5, 5, 5, 5, 5, 2, todos, estamos tú en ese Hay que ir a buscar bidón Sí, un grupo tiene que ir al bidón Yo voy al bidón y voy Que no agarre posición machete ¿Quieren ir al bidón? No, yo machete, yo lo agarro yo No, 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 eso Que tome posición Justamente hay que dejarlo que tome posición para poder bajarlo Yo voy a la torre Ellos van a cubrir el lado izquierdo para empujar lo más adelante posible Y un grupo tiene que ir a cubrir el lado derecho y buscar el bidón Bueno, mandame, vamos con Ali, mandame uno más Axel Y vos más Otro chico Cuando tiene el bidón avisen Sí, yo voy por el bidón Bueno, vas con ellos entonces Vamos, 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 yo voy a la torre Vamos, vamos, dale, dale, dale Baja Uh, ya están ahí Alguien localizó al bidón Avancemos, avancemos Sí, 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 espera Ojo, paso ¿Qué? ¿Quieres que avancen? Por la izquierda Si podés por la izquierda Pará, para acá hay uno ¿Entrás? Acá hay uno, ahí Adentro, adentro Adentro, ¿está en el auto? Acá tiene el auto ¡No toco! ¡Cárra! Está echando la macheta Chata, chata, chata Avanzamos, ¿no? Acá está, acá está, aquí uno, ahí Pará, pará, pará Estoy cerrando a uno En el dedito Metete, metete ¿Dónde está? A la frente . Llega Llega ¿Te animás a hacer una cosa? ¿Sí? Entrar... Al mercado Che, quiero un asalto ¿Dónde lo quieres? ¿Qué necesitas? Full auto, full auto ¿Adónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la casa de prensa? ¿Adónde queda? ¿Adónde queda? ¿Quién está? ¿Qué? Mantenga posición Llené todo ya ¿Llené todo? Sí Ya está lleno el bidón, hay que mantenerlo en posición, chicos Llenó el bidón, repito Vamos, vamos, vamos Estamos en mercado negro Ahora lo buscamos Sí, sí, sí ¿Está nada? No Fran, Fran, Fran ¿Qué es? A las casas a las 12 siempre hay el mismo Hay uno ahí adentro Sí, pero no tengo distancia Ya entró para adentro, por eso digo Tal vez tenés un tiro limpio ahí Ahí hay más gente corriendo En la cabeza En la cabeza En la cabeza Mercado negro con Changa, Fran y... Nadie más, creo ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¡Cúbreme! ¡Trabadme, trabadme! ¡Jajaja! Sí, sí, lo tengo en la mira, lo tengo en la mira, oh, ahí leí, 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 leí. Muy bien, muy bien. Nice, nice. Bueno, solo grabé con esto, no grabé con la GoPro, soy un boludo. Estuvo difícil, estuvo peleado. Pullaron mucho por este lado. ¿Cuál reglamento? Hay una norma nueva. ¿Creado por quién? Que bueno puede entrar al mercado. ¿Eh? Round 2, la vuelta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ok, voy a la torre de nuevo. Muchachos, estén atentos, ya estáis. Voy a la torre, eh. Mike, voy a la torre. Ahí va. Ok, voy a la torre primero, después voy al mercado cuando lo asegures. ¡Mercado, mercado! ¡Mercado! ¿Tiene el bidón ya? ¿Tiene el bidón? ¡Mercado! ¡Mercado! ¡Mentan de ahí, vamos! ¡Mercado! Los vol, los vol, vayan a... a reforzar el bosque! ¡Por el bidón! ¡Los atrás! ¡Los atrás! ¡El bidón está en el mercado negro! ¡Hopala! ¡Mercado! ¡Mercado, mercado negro! ¿Tenemos el bidón o no? ¡Fluy! ¿Tenemos el bidón o no? ¡Fluy! 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 ¿Quién tiene el bidón? ¿Alguien tiene el bidón? Tenemos gente acá, acá a la izquierda Tenemos el bidón, tenemos el bidón Tráiganlo a la torre, a la torre, tráiganlo Sin batería, fuck Ya anda, vení, arriba Necesito una batería, ¿Quién me lo saca? Ahí bajo, ahí bajo Acá, sacamos la batería Lo tengo yo, eh Cerralo, cerralo Allá hay uno, allá hay uno, allá hay uno Ponza, allá, derecho Se asoma acá atando, en la casa verde Quinto, paso Paso, paso Venga, 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 venga ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! Ok Ok Tenemos el bidón Vengan, vengan para la torre Vengan para la torre, ya, ya, ya Vengan para este lado que lo tenemos cubierto ¡Mantengan! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Está baja! ¡Está de baja! Perdón, no te escucha Lo tengo acá en la mira ¡Dale, dale, dale, dale! El bidón está acá en la mira No sé si querés Cubre, cubre Cubre al mercado negro Lleva el bidón, lleva el bidón Tenés que llevarlo No, el bidón queda ahí ¡Ah, ok, ok! ¡Casa verde, al porro! ¿Cuánto falta? ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Baja! 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 Yo me quedo grabando ¿Terminó? ¿Una vez cargado? ¿Sigue, Pante? Ah, bueno, vuelvo Subo, 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 subo ¡Aca! ¡Uh, uh, uh! ¡Vadido! 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 ¡Hotos! ¡Mainte! ¿Está dentro de la ventana? Ahí lo pegué Bottle Challenge Agarré Ahí lo bajaste creo Hay otro en el medio, gordo ¿Dónde medio? ¿Negro? ¿Acá? Ahí lo veo Tomá Chanca también está allá A ver Fran, Fran ¿Vamos al Mercado Negro? Hay quien me parece Holy shit Ahí está ¿Le viste? Que buen tiro le di Y acá tengo una para hacer la posición para evitar que pase Volvamos a la caja verde Acá la deja de que está ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, no lo pides ¡Baja! ¿Veo? Si ¿Hay alguien en la carrera arriba? Ok Cuidado acá, con el paso de uno Holy, vení ¿Esta casa negra? Adentro ¿No? Si, dentro, está dentro Ahí, ahí ¡Hola! ¿Lo ves? En la ventana, derecha Son dos, son dos Dale, gordi No estoy de mi lado Ahí, ahí En la ventana, ¿lo ves? Se me murió la batería, chico ¿Ahí? Ay, Dios mí No veo, gordo Se me murió la batería ¡Brazo! Mandate en el kamikaze Ahí la puse Ahí la puse Que la voy a tener... Que haya fondo alguno No, no hay nada que te cuidar No hay nada que te cuidar Chico, no tenés ningún problema, boludo No, ya no No, no No hay nada Changa, changa Tienes una lipo que te preste yo Ah, ahí, ahí está Termino Viene ahí No sé Estaban todas No sé dónde están Ahí están todas Bien, bien Bien, che Matús Nice 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 Qué equipo Buena